¿Hubo amenazas en las escuelas de Conético? Las autoridades toman medidas polémicas. Entrevistamos a Liania Arroyo, directora de salud de la ciudad de Hartford, para actualizarnos sobre la pandemia. En Nueva York ya podrán votar los no ciudadanos y la medida puede tener réplica en nuestro estado. Bienvenidos a una nueva edición de NotiSemana. Ya se acerca la Navidad y el Año Nuevo y en Identidad Latina estamos preparando la nueva revista. Esta vez con un resumen de las noticias locales que hicieron un impacto durante este 2021. También encontrarán entrevistas a personajes que destacaron en la comunidad y como siempre una galería de fotos de los eventos que se han realizado y por supuesto las secciones de política, espectáculos, deportes, humor y mucho más. Las personas y organizaciones que quieran anunciar esta revista todavía están a tiempo. Solamente tienen que llamar al 860-231-9891 o escribir a news.identidadlatina.com Y yo soy Alonso Velázquez y comenzamos con las noticias. Porque la noticia no se detiene. Identidad Latina Multimedia presenta NotiSemana La tasa de positividad de COVID en Connecticut ha crecido a 8%. Es la cifra más alta en casi un año. En parte atribuido por los viajes por el Día de Acción de Gracias. Mientras que los primeros casos de la variante Omricron han sido reportados en Connecticut por personas que habían viajado o recibieron a un ser querido de Nueva York. Las hospitalizaciones por COVID ahora están en su punto más alto desde febrero. Autoridades urgen el no pánico y destacan que la mayoría de los residentes positivos no estaban vacunados. La administración del gobernador Lamont y la comisionada de salud Manisha Yohani se resisten a poner un nuevo mandato de mascarillas y piden que los municipios hagan sus propias decisiones al respeto. Mientras las clases en las escuelas volvieron a ser presenciales, lamentablemente continúan los tiroteos y amenazas. Hace poco en Michigan se vivió una tragedia y en Connecticut se han visto a varias escuelas amenazadas por los propios estudiantes. Humden ha sido una de las escuelas más afectadas. Su escuela secundaria ha tenido que cerrar en tres ocasiones por amenazas hacia la escuela. La Junta de Educación de Humden ha anunciado que todos los estudiantes serán chequeados cuando entren. Solo habrán dos entradas accesibles ahora y están en proceso de recibir detectores de metal. En otras noticias, mientras que los nuevos mapas para los senadores y representantes estatales pasó sin problemas, parece que el mapa congresional de los representantes para el gobierno federal es algo más tenso. La Corte Suprema de Connecticut ha dado plazo a la legislatura hasta el mediodía el 21 de diciembre para decidir en un nuevo mapa. Si no, la Corte se encargará de hacer el mapa. Como última noticia, el gobernador Ned Laomont ha nombrado a Natalie Braswell como nueva contralora del estado para terminar el mandato de Kevin Lembo que renunció recientemente por su salud. Braswell tiene experiencia de haber sido cónsul general y asistente de la contralora por una década y tiene un degré de leyes de Yukon. Sería la primera afroamericana en el cargo. La MOT ha señalado que ella será una mandataria temporal y no apostolará en las elecciones de 2022. La nueva variante del COVID, el Omicron, ha puesto en alerta a las autoridades y a la población. Conversamos con Liania Arroyo, directora del Departamento de Salud de la ciudad de Hartford, que nos dio datos y recomendaciones sobre la nueva variante y sobre la situación de la pandemia. También habló de las campañas de vacunación y de la preparación de los refugios para las personas que necesitan un lugar de calentamiento durante los fríos días del invierno. Estuve en muchos diferentes sitios. Viví en Arizona, en Pennsylvania, en Washington y luego cuando me conocí con el alcalde Brony, hablamos, tuvimos una conversación y él me ofreció aquí el trabajo y ya era tiempo para regresar a casa, así que decidí regresar para Connecticut. Lo que sabemos es que, por varios casos, ¿verdad? Sabemos que personas que son jóvenes quizás, bueno, no acuden mucho a servicios médicos, ¿verdad? Y la población aquí en la ciudad de Hartford es bastante joven. Mitad de las personas son menos de 32 años y mitad son mayores de 32 años. Así que sabemos que somos una población joven. También sabemos que en las comunidades afroamericanas y hispanas que no tienen esa confianza muchas veces con el sistema médico, ¿verdad? Por muchas cosas que han pasado. Son, son, no son cosas que, temores, son esos temores que sí tienen razón, ¿verdad? Están basados en una realidad y no es una realidad de que hace 100 años. Son cosas que son bastante recientes para miembros de nuestra comunidad. Así que ese temor de tener ese miedo de esto es algo nuevo, nos están haciendo un experimento, también estamos enfrentando eso, pero hablamos con la comunidad y le damos la información que necesita. Sí. Bueno, hay varias maneras de poder obtener una vacunación, una cita de vacunación. Tenemos, si una persona llama al 2-1-1, que es una línea informativa estatal, tienen personas que hablan español, quizás tienen que esperar unos minutos, pero si tienen personas que hablan español, pueden llamar y en el 2-1-1 le va a decir todos los sitios donde están haciendo vacunaciones que están cerca de usted. También le van a decir de las vacunaciones móviles que quizás están haciendo, esas clínicas móviles de vacunación que están haciendo en su comunidad. ¡Feliz cumpleaños! Ya tiene 65. Ahora solo falta una llamada a Latin Premium Insurance al 860-206-0689 para que uno de nuestros expertos agentes, Carlos Ruiz, Héctor Torres, Jackie Chimino, Heidi Torres o Meilín, Latin Premium Insurance, más de 15 años orientando y sirviendo a los suyos. Por eso seguimos siendo el punto de contacto para seguros de la comunidad. Ya, llámenos al 860-206-0689. En un hecho que podrá tener muchas implicaciones, la ciudad de Nueva York se convirtió en el municipio más grande en permitir que los no ciudadanos legales podrán votar en las elecciones locales. Este jueves 9 de diciembre, el concejal municipal aprobó esta medida que daría el poder de voto a más de 800.000 residentes. Alrededor del 10% de la población de la ciudad. El alcalde Bel de Blasio dijo que no estaba en favor de la medida, pero tampoco pasaría un veto en contra de la propuesta. Aunque todavía hay posibilidades que jueces nieguen la ley, si no pasa nada, la propuesta automáticamente se convertirá en ley en 30 días. Los nuevos votantes elegibles podrán comenzar a registrarse a partir del enero de 2023. Para cuando voten los no ciudadanos legales, se les dará una papelata distinta a los ciudadanos, que solo tendrá la sección local, dado que todavía están prohibidos de votar para las elecciones estatales y federales. Uno de los criticismos de la propuesta es que residentes solo tendrán que haber vivido en la ciudad por 30 días para ser elegible para votar. Esta ley es anticipada a favorecer especialmente a las comunidades latinas y asiáticas, con los dominicanos y chinos siendo las comunidades migrantes más grandes de la ciudad. Se verá si esto también podrá presión en ciudades cercanas a Connecticut, como Bridgeport y New Haven, en también pasar medidas similares. En días pasados visitamos el restaurante Rico Chimbote de Hartford y pudimos conversar con su propietaria, Cathy Harra, quien junto a su mamá dirige el original restaurante, que tiene su especialidad en comidas de la costa como pescados y mariscos. Ella aprovechó para saludar a su clientela y desearle felices fiestas. Te saludo a su amigo Alejandro Estrada. Estamos aquí ubicados en el restaurante Rico Chimbote, localizado en la híbrida en Avenue 446, con Cathy Harra, que es la propietaria de la dueña de este restaurante. Primeramente quiero saludar a todos los amistades, clientes, gracias. La facilidad de nosotros es pescado, mariscos y también comida criolla. Queremos saludar de parte de nuestro grupo Rico Chimbote. Queremos mandarles saludos a todas nuestras amistades, nuestros clientes, muchas gracias. Y también queremos desearles feliz Navidad y pronto año nuevo. Acá siempre lo esperamos. Lo atendemos con mi casa. Muchas gracias por su apoyo. Nuestra dirección es 446 de Citan Avenue, el número de teléfono. Si quieren hacer órdenes para ayudar o también pueden llegar aquí. El número de teléfono es 860-246-2445. Y bueno, nos despedimos amigos de Identidad Latina. Deixándonos a ustedes unas felices fiestas de Navidad y de año nuevo. Ya se acerca la Navidad y el Año Nuevo y en Identidad Latina estamos preparando la nueva revista. Esta vez con un resumen de las noticias locales que hicieron un impacto durante este 2021. Las personas y organizaciones que quieran anunciar esta revista todavía están a tiempo. Solamente tienen que llamar al 860-231-9891 o escribir a news.identidadlatina.com Esta muchacha que es muy emprendedora se llama Annette Rodríguez. El libro se llama El Poder de tu Misión. Es un libro muy chévere. Ya voy por la página número 47. Entonces yo quiero que ustedes vean esta entrevista que también está muy chula. Espero que Jorge no me regañe porque dije que esta entrevista es casi TVT. Pero es en octubre que la hice, señores. No ha pasado el año. Así que disfrútenla. ¿Cómo te ha ido con este libro hoy? La verdad que estoy muy contenta de estar aquí en la feria por primera vez y poder representar a todos los dominicanos con una obra llamada El Poder de tu Misión. ¿El Poder? De tu Misión. De tu Misión. Cómo conectar con tu propósito para alcanzar el éxito. Ok. ¿Tú has alcanzado el éxito? Gracias a Dios, sí. Este es mi primer libro. Ya estamos trabajando en el segundo libro. Lo hicimos justamente el lanzamiento en pandemias. Impresionante realmente el poder tener la oportunidad de lanzarlo en pandemia porque el contenido del libro está permitiendo a que muchas personas se puedan verdaderamente reinventar, conocerse y... ¿Por qué me siento? Reinvertarse y poder conectarse con su misión. Tengo el placer de comentarte y gracias a todas las personas que forman parte de eso que ya el libro es un bestseller. Ya logró el bestseller en español y ya lo acabamos también de lanzar en inglés para poder impactar a toda esa comunidad que pueda viajar en todas las fronteras. Después de ahí, ¿qué viene? Lo mejor de todo me gustaría añadir que el libro permite que otras personas se puedan identificar, inspirar, hombres y mujeres, de que hay una misión que cumplir, que hay un propósito que cumplir y muchas veces la vida se va a presentar con obstáculos, pero está en nosotros superarlos. ¿Qué viene después de ahí? Viene seguir inspirando personas. Ya estamos trabajando en el segundo libro, todavía no puedo revelar el título, pero realmente yo sé que va a seguir inspirando personas. Tengo talleres también de crecimiento, de desarrollo personal. Lo hacemos en vivo, lo hacemos online. Tengo un programa que se llama Reinvéntate Ahora, donde revelo los siete secretos claves para poder reinventarse y convertirse en la mejor versión. En Amazon lo pueden conseguir y también me pueden conseguir en todas las redes sociales como Annette Rodríguez Oficial, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en TikTok, todos con el mismo nombre, en YouTube también. Pero siempre hay que ser humilde, ¿verdad? Y seguir aprendiendo de los demás para seguir creciendo. Les digo que la vida nos permite conectarnos con nuestro propósito siempre y cuando tú sepas quién tú eres. Descubre tu identidad, conecta con el propósito que Dios ya diseñó. Por eso tengo aquí, somos la obra maestra. Somos la obra maestra de Dios. Así que conecta con tu propósito, vive bajo el poder de tu misión. Seguimos en el estudio. El domingo pasado, Paige Beckers, la estrella del baloncesto de la Universidad de Connecticut, en una jugada casual se fracturó la rodilla y estará fuera de las canchas por casi dos meses. De esto nos habla nuestro editor, Jorge Alatrista. El equipo de mujeres de la Universidad de Connecticut, después de mucho tiempo, tiene realmente serios problemas. La causa, la grave lesión que sufrió su mejor jugadora, Paige Beckers, quien se rompió una parte de su rodilla izquierda y estará fuera seis o ocho semanas, según los médicos de la universidad. Esta lesión sucedió el domingo 5 de diciembre, en una jugada casual, faltando un minuto en el final del partido, que Connecticut le ganó a Notre Dame. La gran pregunta es, ¿en qué grado afectará el rendimiento del equipo? Es indudable que la ausencia de Beckers, la gran estrella de Yucan, se hará sentir en todos los rincones de la cancha. La jugadora, que está en su segundo año de actuación, es líder con 21 puntos por partido, récord en asistencia 6.2 y ocupa el segundo lugar en rebote 5.5. Para colmo de males, esta lesión de Beckers ocurrió solo cuatro días después de que Yucan anunciara que Asifat, la jugadora que reclutaron como número uno del ranking del 2021, se perderá por lo menos dos semanas debido a otra lesión en el pie. Gino Auriemma ahora tiene un plantel reducido, está utilizando solo ocho jugadoras y como muestra que esta baja les afectó de manera drástica, el jueves pasado cayeron 44-57 frente a Georgia Tech, que está clasificado en el 29 puesto de la nación. En un deporte de solo cinco jugadoras en la cancha, el tener una jugadora del nivel de Beckers es fundamental. En realidad, el equipo que se acostumbró a su liderazgo y la mayoría de las jugadoras pasaban por sus decisiones, será momento de ver si las otras jugadoras asumen ese rol. Quizá la armadora y de mayor movilidad Christine Williams, que es la segunda anotadora, o Edwina Westbrook, que ocupa el tercer lugar en el equipo con 9.5 por partido y tiene hasta 20 asistencias. Nos queda un consuelo que en este momento la lesión de Beckers, sabemos que la alejará de las canchas mes y medio, así que volverá en la segunda parte del torneo regular y es muy posible que esté lista para la parte final. Esperemos que esto sea así. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a seguir informados, visitando nuestra página web identidadlatina.com y nuestras redes sociales como Identidad Latina Multimedia. Que tengan una feliz semana y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!